Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 41-71 Superastro Sol para este sábado 12 de febrero. Supervisa en nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, con las dos últimas y el signo. Atentos, ganadores, su número es 0-7-4-7, el signo es escorpión, verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, 0-7-4-7, signo escorpión, 0-7-4-7, escorpión. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.